¡Hola, Episcis! Hoy es jueves 16 de abril de 2020 y la luna, que está menguando desde hace un par de días, hace que se potencie mucho tu intuición sutil y refinada. Este es un ciclo muy interesante, pues tienes tendencia a la introspección, a pensar, a meditar, a tener conciencia, y todo ello hace que sobre todo se marque una estabilidad fuerte. Hoy se acentúan actuaciones de tus mejores cualidades, aunque sea internamente. Debes aprovechar este ciclo para solucionar tus cuentas, pagar lo que debes cuando puedas y pensar en cómo puedes hacer más dinero, en ser más productivo o productiva. En el amor, aunque luego ampliaremos conceptos, habrá una gran alegría, porque con este periodo lunar que está menguando las cosas, resurge en ti la esperanza y la alegría íntima de una forma impactante. Vamos ahora precisamente con eso, con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud puede que tengas algún problema, pero tendrás solución, aunque pueda sonar atópico. Sobre todo, debes vigilar, debéis vigilar a aquellos piscianos o piscianas que estéis padeciendo de problemas hepáticos, que es del hígado. No te desanimes y trata de seguir un régimen adecuado, el que te hayan pautado. Así te recuperarás, pero no tomes medicinas por tu cuenta sin consultar con un médico, y mucho menos si estamos hablando de un tema tan serio como ese. Así que ten prudencia en eso. Por lo demás, todo bien, ¿eh? Ningún problema. Para el tema laboral, aguarda un poco antes de cambiar de empleo o de agobiarte con la situación tensa que estamos viviendo a nivel planetario, porque podrías tomar una mala decisión y estar dejándote llevar por impulsos y colocándote en situaciones poco apropiadas para tu vida laboral. Paciencia, medita, relájate, ya habrá tiempo para tomar esas decisiones. No actúes por arranques, sino pausadamente, porque ahí es donde verás más opciones. Que sí, que ahora puede que la cosa esté muy tensa, sí, pero por ejemplo, si tienes algún trabajo, aunque sea deficiente, aunque teletrabajes o tengas que salir a trabajar, es importante que lo veas desde una conciencia de agradecimiento, porque cuando se ve desde el agradecimiento llega más, llega más cosas por las que estar agradecidos. Para el tema económico-financiero, si has tenido dificultades recientes con pagos y asuntos de dinero, ahora empiezas a obtener respuestas y aclarar asuntos que parecían no tener solución. Un amigo o amiga de un signo muy afín a ti te apoyará en esto, te apoyará en que a lo mejor te puede echar una mano o algo por el estilo. Para el tema del amor, mantén tu guardia en alto, pues una persona enredadora puede causarte muchos conflictos con sus comentarios acerca de tu pareja o de tu relación actual. Y ten cuidado con las redes sociales que hoy en día, con el tema del confinamiento, se han convertido en el nuevo barrio, se aparece el nuevo vecindario, aunque sea digital, y ten cuidado con lo que se cuenta ahí. También no le des entrada en tu vida a esa clase de personas que tienen una energía tan baja y tú céntrate en lo que tienes. Porque, por ejemplo, si tienes una relación de pareja y últimamente no estáis muy finos, no estáis muy bien, es importante que mantengáis la estructura de la relación, que mantengáis en pie la relación en sí misma. Si estás soltero o soltera, hoy tienes un día muy ingenioso, muy creativo y aunque no tengas pareja, esta creatividad e ingenio te va a hacer que estés bastante acertado o acertada en redes sociales, precisamente, que te sientas que tienes pleno control de esa situación. En el ámbito energético, tu energía está muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es un encuentro, aunque sea digital, con cierta persona que posee conocimientos que te sean muy beneficiosos en el futuro. En negativo, cuidado con complicarte la vida, con pensamientos tristes o pesimistas o grises, que ahora no es demasiado positivo estar más en lo gris que en lo claro. Y también ten cuidado con lo que te comentaba del trabajo, con los arranques, con las decisiones locas que a lo mejor en un momento dado pueden salirse de contexto. Para los estudiantes, también se aplica un poco lo del tema del trabajo. Si estás estudiando desde casa y no sabes muy bien qué camino tomar, céntrate, busca información, busca asesoría, aunque sea desde internet, pero no decidas cosas a lo loco, que también se aplica a lo mismo porque, en definitiva, los estudios de hoy es el trabajo del mañana. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día muy centrado, con mucha estructura, con mucha calma y orden. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fuerte, feliz y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día agradable, armonioso y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, piscis!